Iglesia Pentecostal, la cosecha, la palabra de Dios es viva y eficaz. Marcos 1 a 25 de la tarde y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Apocalipsis 6, los sellos, 12 miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Trece y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Catorce y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Quince y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Dieciséis y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del cordero. Diecisiete porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Marcos una veinticinco de la tarde, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Mateo 2, 4, 2, 9, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Deuteronomio 32, en 22, porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Apocalipsis 2, 11 de la tarde, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 6, los sellos, 12 miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Apocalipsis 13, y las estrellas del cielo, cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Apocalipsis 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Apocalipsis 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Apocalipsis 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del cordero. Apocalipsis 17, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 15, y la iglesia pentecostal la cosecha, la palabra de Dios es viva y eficaz. Apocalipsis 16, y la iglesia pentecostal la cosecha, la palabra de Dios es viva y eficaz.